como anda bienvenidos a todos como estamos en una cámara en 2.0 web hace tiempo que no grabamos 2.0 esto es un nuevo servidor web la neta no sé cómo funciona este pedo hola lewis ya me rasuré wey no mames me veo más guapo no más más de lo normal wey vamos a ver qué pedo wey como como vamos a ver qué qué onda por favor dejen su like la meta es llegar a hoy hoy por favor hoy necesitamos llegar a meta de 40 likes wey no sé si está bogeada esa arena esa isla no sé qué pedo pero ya me dio miedito wey porque no conozco este servidor realmente entonces no sé cómo esté todo este pedo y no ha jugado maincraft o sea yo siempre vengo wey nunca nunca me preparo wey ni nada de esa mamada para putos wey vea este bueno sé qué hace wey no sea la neta y el otro cofre aunque está aquí sin pedos lo a carro me van a tirar una tierra porque vamos a iniciar el contraataque os quito esto como esto no pongo esto esto perfecto estoy haciendo que tim pero yo no hago ti mi hermano lo lamento ok no 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 que este bueno que quiero poner lava web pero cosa que no es neta es neta con tu lava vato es neta chales una gente es muy raro que yo juegue en 2.0 como somos hijo de puta no me ves este ya viene pinche rapiña no neta wey neta a la perga casi tiraba mi celular wey casi estoy grabando con mi celular wey porque wey para la verdad ya se movió esta mamada wey verga wey verga ahí está wey no mames yo soy una verga acomodando los celulares cabrón si están viendo mi pinche blue jetty ya ven wey comprenme un noe por favor quiero wey quiero que todos de este me me den en paypal por medio en el paypal planeta si ya en esto ahora voy a vender mi celular va a vender todo lo que pueda ver para para no mames web para comprarme algo wey pero la meta una por la ender wey había visto algo de empuje no voy a empujar a las empujas de flecha y espero que tenga un cofre tercero aquí wey no aunque no tengo ningún cofre que la neta no me la juego para el medio pero me la juego hacia que este tipo adiós mía santo cristian y bueno pues estamos en la siguiente arena bro ok wey esto estoy estoy muy manco wey todo manco usted ya vieron me metí a lo yo lo dije sabes que hoy ni pedo me vale verga la vida wey pero no así no debe de ser ok debe piden team wey pinches novatos wey porque wey no putas pueden jugar normal wey este es un tipo copia de cubelag wey pero está chido wey porque porque no entré al servidor de tacoland no sé qué pedo bueno sé qué pasó no sé si están en mantenimiento no sé qué verga wey pero este por una extraña razón de entras wey te saca te dice disco desconectado y la verga 90 entonces no sé qué pedo realmente vamos a tener este este pequeño arbol ven para poder tener un poco más de este de bloquecillos wey bueno realmente no sé si el ser más dos puntos me voy a bajar micrófono ahí está no sé si hacer más 2.0 la neta no sé cómo me escuché me siento raro porque realmente me pego el pinche micrófono si todo entonces éste no sé no sé qué pedo en este este voto de voto creía que iba a ir contra mí bueno mames wey como comprendes vato que tú un pinche miserable ver contra un youtuber y pinches vergas web nivel de no mames hijo de tu puta madre bueno mames eso es imposible eso es imposible güey neta huevo este hacks o qué verga wey aquí 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 es lo malo de no saber jugar en los otros servidores web y pues bueno estamos en esta en otra partida ok voy voy a tratar de tranquilizarme web porque veo que muchos ha crecido en este servidor la ip no la dejaré bueno dejar la ip en la descripción porque no digan wey no sé qué pedo hay que nos el ser de esta mierda web el ser de esta mierda web lo de que yo jugué en servidores más 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 hd web a lo mejor me acostumbré no pero no me sé hackers bueno sé qué pedo web te matan así en pinches hd web le das 20 mil putas will te mató con una pena bueno es que la espada de la espada realmente la pinche espada de diamante está más potente seamos sinceros eso sí eso que ni que ok wey deben de ver cofres wey deben de ver que ofrece escondido web en la naturaleza minecraft no mames nada más sino nada más sino si ustedes que tienen un servidor y no ocultan cofres en el servidor cabrón no es servidor esto yo lo abrí ahora no es tan obvio pero te protege o que web en esta web ni un puto peto wey ay wey no mames a que está la verga chinga tu puta madre para tu mamá me la verga chúpame la verga se come manzanadora del vato me quiere matar lo quiero matar a la verdad porque no sé que me lanza web porque este pendejo creo que es el nuevo que verga wey que pedo no 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 wey what y bueno en fin en cuentas preferí irme a hyipixel sí wey hyipixel porque hyipixel te prefieres quizá porque ese servidor era una mierday norma no les voy a dejar no les voy a dejar la pinche ip porque no vas a dejar el ip del otro servidor porque el servidor ese toda la hace tiempo que los juegos que igual juego que no van a ser al pinche novato mierda y no sabes jugar retírate youtube ya me hace los pinches comentarios me vale me vale verga ok voy porque como mes allí en la iglesia pero yo me subo como si no hubiera otro final de final que perfecto voy a tirar este vato vamos a la verga y luego de pixel andalaj vientos bro vientos bro perfecto nosotros nosotros vamos porque se va el puto como una pinche zorra corriendo por las pinches calles web que web se murió o sea los nervios se lo han comido wey los nervios se lo han comido wey what bueno es que este pack de huevos se murió así es como un prom mata a un puto así así de simple verga verga neta nunca es raro que ponga huey mi cara huey toda la peda huey en esta mamada huey de youtube de mis pinches videos pues la neta y no sé si se va a acabar mi memoria wey no sé qué pedo wey a la verga la verga la verga no sé si se va a acabar mi memoria wey pero pero estás muy puteado hermano estamos puteado what wey no mames wey no mames wey no mames wey no mames o qué pedo wey ok wey no sé si yo ando muy manco wey o no sé qué chuches wey pero está muy pros wey ahora está muy profe de pinches minecraftianos wey el chivis wey y ahorita ando ando a una velocidad wey rápida entre comillas wey a lo mejor en el clic que o no wey la mujer equipo me falla no van hacia lo mejor es wey pero hubieron le está pegando y la wey y no no mames me mató el voto no sé qué pedo wey no no se ve el momento que se vaya a acabar pinta pinche pila la pila de mi cámara olé puto olé perro de hacer pinches de pinche putito a la verga la verga no vaya way vaya wey ticaba sin el pito flameado wey ticaba sin él ustedes han de ver visto micro de cansado pepeando entonces que tenía que tiene uno que tenía bueno no tengo no tenía nada de bueno no mames la ton pucha de las over me da miedo me da miedo a ser puente aunque tengo la oportunidad es un puente rico lino sin problemas vamos vamos x gaming policía necesidad de escapar wey hay un chingo de cosas web pero no me fío no me fío como está armando a los chido wey este voy a pensarles que se vinculó wey son mi maleta bueno pero que va a ser veces hacer esto wey a la verdad hijo de su puta madre a la verdad como mes hijo de puta wey pelotudo perfecto no hay nada bueno bueno mira ahora hijo de puta no mames wey es que como como el rostro es para que es nuevo wey no no lo hay wey es neta wey pinche payaso mierda wey ojalá que lo pues se pudra el vato wey a la vuelta a ver le van a lanzar bolas voy a hacerlo a lo puto vamos vamos hijo de puta wey hijo de su puta madre wey ok voy a pensar la chida wey fuu vamos bien vamos no mames no mames uy vientos vato vientos vientos ya dime que gané dime que gané wey a huevo wey gané una gané una no mames hijo de su puta madre wey no mames wey me cagué me surré wey con caca así en la pinche polla wey la neta y bueno pues iniciando como la última partida para que vean para que vean mínimo si perdemos esta da igual wey ya ganamos una wey sin pedos wey a ver cogemos todo wey y bueno gente suscríbase a mi canal nuevo que ya se los había dejado abajo en la descripción siempre está vara siempre siempre no mames voy full wey voy bien bien hd wey no mames hijo de su puta madre voy bien no wey pero aún así wey yo sé que podemos ganar wey yo sé que podemos ganar wey sin pedos wey este puto me va a tratar de tirar no me no 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 vamos ponemos los bloques vamos 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 se están madreando abajo se están madreando abajo no wey ya me dio miedo wey espérate wey espérate pues ok wey ok wey ok wey bien buen combo buen combo que pasa hermano adiós popu a volar se ha dicho hermano ok ustedes ustedes han de ver mi pinche cara de pb piano wey con mi pinche cara de verga wey de pito wey mira ve este no mames no no mames no mames hijo de su puta madre ya pasó wey la vida sigue wey qué pedo que me está rimando wey ok necesito estar al pendiente del vato que está detrás de mí wey ay wey mira pinche novato wey ok wey no no vas a subir pinche puta pinche puta marica de mierda wey ok tú subes yo subo si tú subes yo subo vale si tú subes yo subo me da miedo me da miedo me da miedo me están luchando están luchando no sé qué verga vamos 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 no veo mi cara no voy a perder voy a perder no voy a ganar voy a ganar voy a ganar oh no mames wey me cago en la puta me cago en la que es esto que es esto wey de generación vamos a ver tranquilo hay chris gaming pensé que se había acabado el lo de mi cámara cuando faltan dos y es el que queda allá wey dios me he cagado tío la he liado tío me he cagado tío ya lo repetido a ver si me voy a tomar esta manzana web ok wey a tomar a la verdad ese punto está ahí bueno es que mucho puente wey porque bueno está hay buenos as joto vato hoy no me digas que te voy a tener que ir por ti wey es la mayor pena de dios wey que te escondas pinche puta wey ok wey por el web sin pedos wey ok de una si está el pendiente wey está ahí está ahí wey es que no lo veo wey y creo que si haces esto no no lo veo no lo veo y más como este razón es para que está muy ahí está huella ya la cago el aliado o sea bien puta mente wey ok es reputo wey realmente reputo o sea y shiftea wey que mierda wey con este marica wey con una manzana eh que hago wey o sea la estoy quitando wey bien hermano bien hermano bien hermano gg noop gg noop gg noop ganamos por fin ganamos dos ganamos dos porque el otro server era una mierda una mierda una mierda jajaja una mierda pero bueno gente esto fue todo por el día de hoy gracias por acompañarme un día más espero que les haya gustado el vídeo por favor déjenme su like su comentario está lloviendo y nos vemos hasta un próximo vídeo chao meta 40 likes no sean culos 40 dale like eso por favor por favor por favor por favor chau chau